Hola chamas y chamos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy les voy a recomendar un equipo para el dolor de las piernas que si tienen la oportunidad de comprarla, pues cómprenlo porque no se van a arrepentir Ese equipo yo me lo compré cuando trabajaba en KFC de chama que a mí a las noches me atacaban unos calambres horribles y me dolían muchísimo las piernas entonces yo me puse a investigar y di con este equipo Este equipo es súper bueno, no es costoso y este te ayuda muchísimo también con la circulación Entonces bueno, nada, vamos para que conozcan el equipo y todas las funciones que tiene porque tiene varias funciones Les presento al equipo que me ha cambiado las piernas ¡Tarán! Es este señor que está aquí Es un masajeador de aire comprimido Yo tengo aproximadamente como unos 9 meses, un poquito más usándolo Realmente es muy, muy bueno Tiene varias funciones Ah, ya va porque el aparatico lo tenía afuera porque lo tenía cargando Este es el aparatico, este es como el cerebro del aparato Aquí está Tiene varias funciones Tiene automático, amasando, que es como masaje La presión, aquí tiene una que dice relax El de las piernas, el de los pies Y tiene la intensidad, aquí te dice la batería, cómo va la batería Aquí puedes programar la intensidad de calor en las rodillas Aquí es para apagar y prender Vamos a prenderlo para que ustedes vean Ahí está, miren Intensidad, temperatura Y aquí está diciendo auto O sea, si ustedes no lo programan, él empieza a funcionar Directamente, miren cómo suena Pero yo lo voy a apagar Y te pone todo medio O sea, te pone la temperatura, el calor y la intensidad la pone media Entonces si ustedes lo prenden y no lo programan Él empieza a trabajar de una vez Entonces Aquí tenemos la parte que ponemos en las piernas Ya les voy a decir Viene con cierre mágicos Así Viene, es como unas botas altas, miren No la quiero abrir porque ya yo lo tengo ajustado a mi pie Y entonces el que me ayuda a hacer esto fue Gisus Y Gisus no está Entonces cuando les esté poniendo ahorita cómo me la pongo Y cómo funciona puesta Va a ser un poquito difícil ¡Ey! ¿Quién prendió la tele? ¡Ay Dios! ¿Qué es esto? Tengo un fantasma en mi casa El microondas suena de repente Y ahora se prendió la televisión No enchufe ¿Qué es eso? ¡Ay bueno! Nah, voy a obviar eso Si aquí está un fantasma y ustedes lo ven y yo no lo veo Pues bienvenido señor o señora Siéntese a disfrutar del video Ok, entonces no lo quiero soltar de aquí Lo voy a abrir todo Por lo que ya les comenté Que no quiero quitarle como el tamaño Aquí miren, vienen más cierres mágicos Y el pie Se pone a cargar aquí Tiene para enchufar el cargador Creo que el cargador lo dejé allá Lo que pasa es que lo tenía cargando Bueno, es un cargador que lo ponen aquí Lo enchufan a la corriente Se carga súper rápido Y la batería le dura como para unos tres usos Tres usos largos Porque yo primero pongo el general Para que me dé masaje en todas las piernas Y presión Y luego pongo el de los pies El de los pies demasiado pero demasiado rico Entonces la batería le dura como para tres usos intensos No lo tienen que usar conectado a la corriente Sino que lo cargan Y ya luego lo pueden poner en donde ustedes quieran Por la parte de atrás está esto Para que lo puedan guindar Si necesitan guindarlo en algún sitio Y aquí es en donde vamos a conectar Las mangueritas de las botas Entonces miren Este es diferente Que uno es por donde entra la presión El aire y del otro es por donde sale Y lo que vamos a hacer es encajarlo aquí Perfecto Y aquí trae la otra bota Obviamente Aquí trae la segunda bota Vamos a hacer lo mismo Vamos a buscar la manguerita Y la vamos a conectar aquí Ya yo les voy a mostrar como funciona Me lo voy a poner porque Dije voy a aprovechar que me están doliendo las piernas Para hacer el video Porque me están doliendo las piernas Porque se me fue la menstruación Y ahora después de los 30 Que se me va la menstruación O que me viene la menstruación Es un problema Porque me duelen las piernas Me duele la cabeza Me da calor Me da frío Ay no horrible Me duelen las manos Me duelen los dedos Todo Es como que si literalmente Te pasó un camión por encima O sea yo hice mucha fiesta Cuando estaba jovencita Porque me venía la menstruación Y no me daban dolores tan fuertes O sea simplemente me daban un malestar En las piernas Un dolor Un dolor muy pequeño De vientre Y ya ahí me bajaba la menstruación Hice muchas fiestas Celebré mucho De que no me daba esos malestares Feos Y ahora chama Ahora no Cuando me viene la menstruación Yo parezco la propia viejita 80 años Yo creo que más edad Unos 90 años O sea me duele todo Me duele la espalda Me duele Mira Me sonó Me sonó el hombre Es que yo no sé Yo no sé qué pasa conmigo Pero bueno Aquí está Ya conectamos el equipo Las mangueras Y ya les voy a mostrar Cómo lo utilizo Esto tiene un programa O sea cuando tú lo pones aquí en auto Él se apaga solo O sea tú deja que le haga la función Y se apaga solo Igual cuando tú lo programas O sea cuando tú le acomodas aquí La intensidad El calor La presión Todo Él igual se va a apagar solo O sea dura como 30 minutos Creo Nunca le he llevado el tiempo Pero si dura más o menos Cuando tú Desde que tú te lo pones Hasta que se apaga Entonces nada Vamos a mostrarles Cómo funciona Ajá Miren cómo funciona la cosa Ustedes van a agarrar Van a poner Una bota Esto lo vamos a dejar Por el medio Ponemos la bota aquí Y la otra bota aquí Allá va Que se metió por aquí el cable Exacto Así El cable Las mangueritas Las dejamos por el medio Y vamos a abrochar aquí De una vez Te la puedes poner sola Pero Al principio Hoy no Ya va Las puse al revés Esta va para aquel lado Y esta va para este lado Ahora sí Pero al principio Es bueno Como que alguien Te acomode Las botas Te ponga los velcros A tu medida Y ya tú Nada más después Lo que haces Es meter las piernas Y lo pones a funcionar Ahora Ustedes se van a poner cómodos Y Van a meter La pierna por aquí Así Ok Yo les recomiendo Yo les recomiendo Que siempre se lo hagan Con una licra así suavecita Allá va que no me ven Ajá Yo les recomiendo Que se lo hagan Con una licra suavecita O sea que siempre tengan Un pantalón Porque aprieta mucho Entonces para proteger la piel Igual que hacérselo con media Porque aquí Molesta un poquito Entonces Si no se lo hacen con media Y aquí Ponemos esto aquí así 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 Y la rodilla Que esta es la parte De la rodilla La ponemos aquí así Y ahí estamos Red Ya va Porque esta No lo podemos apretar mucho Porque eso tiene mucha presión Entonces nos puede lastimar Así Perfecto Queda así Nos ponemos la otra Así queda Esto aquí Desde donde tiene el calor Que te señaliza aquí Entonces lo pones así Bien en la rodilla Y Aquí vamos Vamos a programar la máquina Aquí tengo mi máquina Yo siempre la pongo fuerte Fuerte Programa Lo pongo aquí primero En auto Para que me haga en toda la pierna Calor Cuando este está en rojo Y este está en rojo Quiere decir que está En el programa más fuerte Uy ya las rodillas Empezaron a calentar Miren está Ahí está llenando En los pies Tienen que estar pendiente De que las mangueras No estén dobladas Esto lo podemos dejar aquí Uy ahí está apretando bastante En los pies Entonces aquí en esta parte Si no tenemos cuidado Aquí duele Si no tienes Media Porque el velcro Como que se te clava Y entonces Tienen que tener cuidado Miren todo lo que está Aquí ya está Un poquito más fuerte La presión Lo va haciendo gradualmente Y mientras Nos podemos ver Aquí disfrutando de mi Aquí disfrutando de mi masaje Claro Ojo Si son abuelitos Que tienen problemas Cardiovasculares Pues tienen que consultar Primero con el médico Uy Está presionando mucho Miren Miren cómo se me ve la piel aquí Un bollito aquí Y duro Ahí ya está bajando la presión Cuando yo trabajaba Cuando yo trabajaba En la estética En Venezuela Había un equipo de este Pero profesional O sea grande Y te llegaba como Debajo de los senos Y yo me hacía mucho Ese equipo Me lo ponía mucho Porque era un Ay me está como Doliendo detrás de la rodilla Justo donde me duele Allí Me está haciendo presión Pero me ayuda Cuando suelta la presión Es como Uff Que alivio Este cuando yo trabajaba Y me hacía mucho eso Que eso es un equipo De presoterapia Y me ayudaba muchísimo Con la circulación Porque es que yo camino Tres cuadras Y me empiezan a picar Las piernas Horrible Igual cuando mi esposo Me pasa el masajeador O me lo paso yo misma Si paso mucho tiempo O sea mucho tiempo Les estoy diciendo Diez minutos Cinco minutos Como a partir de los cinco minutos Me empieza a picar Mucho la espalda Pero es el problema De circulación Que tengo ya Desde hace mucho tiempo Con él Entonces Nada Ay chama Estoy demasiado relajada Estoy demasiado cómoda Aunque me gustaría Estar viendo algo en la tele Pero ajá El control lo tengo por allá Bueno ya saben Que si se van a hacer Este tratamiento Que dura como Veinte, veinticinco minutos Creo que hasta media hora Le estoy llevando el tiempo Porque no recuerdo Se pueden poner A ver algo En la tele O a revisar su teléfono Pero como yo grabo Con mi teléfono Entonces No puedo hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Si se ponen algo finito Van a sentir a veces Que el calor aquí Está muy fuerte Pero ustedes lo pueden bajar Yo ya estoy acostumbrada Y lo dejo así O sea No es un calor Que te va a quemar Pero si se siente Si ustedes lo sienten Un poquito fuerte Pues lo pueden regular Aquí en temperatura Después que yo me hago Este de auto Que es general Ahí está trabajando Todo Toda la pierna Desde el pie Hasta aquí arriba Miren como está aquí arriba Me hago el de los pies Que el de los pies Es presión Pero es como un masaje Chama demasiado rico Que te hace el equipo En los pies Mujeres embarazadas Que quieran usar este equipo Porque sé que a las mujeres embarazadas Le duelen mucho los pies Y después que tienes el niño Lo puedes usar también O sea no es una cosa que Ay nada más lo voy a comprar Porque me duelen los pies Durante el embarazo No Pero también se lo puedes A tu abuelito A tu prima A tu hermana A la que le duela los pies O sea es un equipo Bastante funcional Para toda la familia No es individualizado Pero Este Mujeres embarazadas Que lo quieran usar Tienen que consultar Con su médico Preguntarle Mira había este equipo Que me dice que me ayuda Con el dolor en las piernas Con la circulación Lo puedo usar Y ya su médico tratante Les dirá si lo pueden usar O no lo pueden usar Se me dan una cana ¿Es una cana? ¿O es que la luz No yo creo que la luz La hace ver así Esto miren esto Ay no Ese es como lo pintadito Es que O sea Yo tampoco es que No estoy esperando Que no me salgan canas ¿No? Pero es que yo tengo Monté a mi esposo Porque él tiene muchas canas Entonces yo le digo Ay miren Tenemos la misma edad Y a mí todavía no me salió Mi primera cana Pero en estos días Me vi así Y dije ¿Qué es esto? Una cana Pero No es lo que tengo pintado Entonces hay como que Si tengo canas Las canas se están Camuflajeando con eso Ah mal precio Se me olvidaba decirles Cuánto me costó No les voy a poner el link De este aquí abajo Porque me metí Y ya no está disponible Aunque bueno Se los puedo dejar Y abajo salen como que recomendados Sí, sí Se los voy a dejar Este tiene Este me salió En 80 libras O sea Eso viene siendo Como 90 O 92 dólares Algo así Realmente no es costoso Para la función que tiene Y cuando yo compré este Yo tenía miedo Yo decía Ese equipo no va a tener Suficiente fuerza O sea La presión Que yo estaba acostumbrada Con el equipo Que me hacía en la estética Yo decía Ese equipo Se ve como demasiado casero Yo no creo que vaya a tener Tanta fuerza Pero fuerza tiene Y bastante Entonces Los súper recomiendo Abajo de este Yo les voy a dejar el link Pero abajo de este Van a encontrar unos parecidos Fíjense que tengan La misma potencia Para que pueda tener La misma presión Que esta Que realmente es muy buena Y se parece Muchísimo Muchísimo A la presión Que tenía el equipo Aquel De la estética Se estarán preguntando ¿Y qué se siente? Pues nada Presión Calor aquí en las rodillas Y que la piel Te empieza a hacer Como que O sea Esta parte aquí Empieza a hacer como Como titilando Como Sí, así Como pulsaciones No sé Pero aquí Y aquí Y en esta parte También se siente Un poquito Pero dolor No se siente A menos que tengas Un dolor en algún sitio Y pues te duele Un poquito con la presión Como a mí En este caso Detrás de aquí De la rodilla Que me duele un poquito Entonces cuando hace La presión ahí Es como un dolor Con gusto Porque te duele Un poquito Pero no mucho Y cuando libera La presión Es una calma No, no, no Demasiado rico Miren Ya se apagó Duró 15 minutos Y que 30 minutos Duró 15 minutos Y está sacando Todo el aire Voy a poner El de los pies Le voy a subirle La intensidad Ahí Y también le pueden poner Las rodillas Calorcito No, no necesariamente Tiene que ser aquí En el auto Que trabaja toda la pierna No, cuando lo tengan En solo pie Ay, ya va Yo no lo puse en la pierna No, ya va Disculpas aquí Cuando lo pongan En solo Que trabaje solo En los pies También le pueden poner Calor en las rodillas Ok, ya terminó Entonces lo que voy a hacer Es que me lo quito aquí Quito este Que es el de la rodilla Y luego me lo saco así Y lo mismo hago Con la otra pierna Quito aquí Quito el de la rodilla Me estaba quedando dormida Y al oeste Ay No sabe Lo rico Que se sienten Las piernas Uy Antes de comenzar A hacérmelo Me sentía Las piernas Súper pesadas Y ahorita Las siento Uy Sobre todo Los tobillos Me dolían Listo Está mucho mejor Ahora les voy a enseñar Cómo se guarda Cómo se debe doblar Para guardarlo Para que no se le vayan A dañar Que si las mangueritas O las entradas Que trae Lo primero que tienen que hacer Es desconectar aquí Así Y luego Agarran Una bota Así La ponen así Y la manguerita La meten por aquí Así Doblan aquí Doblan aquí Así Y esto Lo doblan Y lo ponen aquí Así Y les va a quedar así Voy a hacer la otra Tenemos aquí así Si no Abrimos esta Que es la de la rodilla La parte de la rodilla Y la manguerita La metemos Por aquí Así Ahí está Esta que es la parte del pie Lo doblamos Cerramos la de la rodilla Así Ok Y luego Así Así Queda así Entonces así Quedan las dos botas Y esto va para la cajita Metemos una Así Miren como queda Así Metemos el aparatico Aquí en el medio Y luego Metemos la otra Aquí Así O sea El aparatico Lo metemos en el medio Para que las botas Lo protejan Y Y el manual Lo ponemos por aquí Y así queda Y bueno nada Desde aquí Desde mi casita Con mi masajeador Para las piernas Me despido Les mando Un beso enorme Desde Inglaterra Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias.